Música 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 Que se quede el infinito sin estrellas Que pierde la Europa sin velocidad Juego el número de tus ojos que no fueran De canela, de cubia, se quede igual Juego el número de tus ojos que no fueran Y su belleza Con las flores, su perfume y su color No sería tarde, no sabía Que se desvane que de aquí se va a volver No me importas Y no me importas Y solamente No me importas Y nadie más que tú Con los medios de canela Que me llegan A desesperar Me importas Y solamente Y tú Y tú Me importas Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!